Personajes y conceptos que nos interesan en Estilocracia Y esta vez vamos a hablar de Queen, de la ópera y del rock Aparentemente el rock y la ópera tienen elementos en común Ambos le dan un alto valor a las virtuosidades vocales extremas A la gimnasia vocal y a la expresión de las voces y así como a su tesitura En la ópera y en el rock hay una preferencia por los cantantes con registros altos Tradicionalmente la ópera ha consentido a los tenores, a los contratenores y a los sopranos Que protagonizan la mayoría de las obras operísticas En rock sucede lo mismo, incluso han surgido personajes con apariencia afeminada Que parecen imitar las voces de los castrati barrocos como Fadanelli Y otro punto en común entre ambos géneros es la idolatría por el exceso y el espectáculo Las grandes cantidades de dinero invertido en sets ostentosos Así como las fantasías perversas que las estrellas de rock son capaces de despertar en sus fans También eran comunes en la audiencia de la ópera del siglo XVIII La personalidad vanidosa, egocéntrica y muchas veces elitista También ha sido común en los cantantes de ambos géneros Por si fuera poco, la ópera también ha imitado al rock Haciendo conciertos sin puestas en escena O haciendo crossovers con cantantes de rock Sin embargo, tales intersecciones entre el rock y la ópera son superficiales Para juxtaponer el rock con la ópera no solo se necesita talento sino genio Y tal genio solamente lo ha tenido Queen El ejemplo más paradigmático de este tipo de juxtaposiciones es Bohemian Rhapsody La pieza no solo imita los coros de la ópera También es un dibujo de un personaje que camina hacia la irracionalidad y la locura A través de la voz Se trata de una representación fiel de un lugar común en la ópera Que es la obsesión por coquetear con modos de vida y sensaciones prohibidas Bohemian Rhapsody empieza con un grupo de vocales a capela Que introduce la historia y el estado anímico del protagonista Aunque en la ópera esta parte sería desempeñada por una obertura La evocación inmediata de un idioma vocal clásico como el que se encuentra en un madrigal es evidente Después viene el equivalente a lo que sería un aria Con un acompañamiento de piano En esta sección, Freddie Mercury, acompañado de una balada Confiesa haber matado a alguien Quizá habla de sí mismo Y le pide a su madre no lamentarse por su muerte Le suplica que actúe como si nada hubiera ocurrido El lamento de nuestro protagonista es interrumpido por una transición a media pieza Una vez en el laberno Freddie Mercury interpreta a un demiurgo Que nos atestigua ver la silueta de un hombre Aquí ocurre una parodia del recitativo de la ópera La melodía se aparta del lirismo arroabsódico de una aria Y cambia hacia un estilo más fragmentado y recitativo Aparecen coros que evocan la comedia popular italiana del siglo XVIII E interpretan un diálogo fantástico entre el demonio y un jurado El diálogo culmina con un falsete que imita a un coro Las reminiscencias a las operatas es evidente En el fin de la sección, el coro dicta sentencia Nuestro personaje se quedará en los avernos Y recibimos la noticia con una transición al heavy metal Con esto, se describe claramente la inversión de valores del protagonista Ahora está gobernado por el submundo bohemio Donde las únicas leyes existentes son las de Belzebú En este contexto, por supuesto, nada importa ya en lo absoluto Nothing really matters Fíjense ustedes, el tópico de la canción imita muchos lugares comunes de la ópera Como el de Orfeo de Monteverdi, el rey Arturo de Purcell o el Don Giovanni de Mozart Bohemian Rhapsody no solo imita con sus 180 superposiciones de voces los coros de la ópera También representa la fascinación por la transgresión moral que era muy común en las óperas Queen logra que las audiencias del rock y la ópera se reconozcan como miembros de un mismo culto El que idolatra lo irracional y lo exótico Queen nos mostró que tanto los fanáticos del rock como los de la ópera No somos más que personas obcecadas por la misma estética La de las historias de quienes son capaces de mostrarnos Que existe un mundo más inseguro que el mundo en el que estamos parados Donde las leyes son distorsionadas y quebrantadas continuamente Con ello, Queen no solo mezcló ambos géneros También nos ayudó a elevar nuestra comprensión de la música Eso es todo por hoy Les agradezco su atención Y les recuerdo darle like a mi video Suscribirse a mi canal Y nos vemos en la próxima Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!